Y la visita de Enrique Peña Nieto fue muy importante porque hubo un compromiso específico para los cañeros de la región de Atencingo, de la región de Matamoros, de la zona de Chautla, de Chietla, que bueno, es una de las fuentes de empleo más importantes, más vigorosas que reactiva la economía de toda la región. Este es un compromiso que está haciendo Enrique Peña Nieto, también el compromiso de dotar de uniformes y útiles a los niños de primaria y de secundaria. Mira, es lamentable que se pretenda seguir exponiendo a las instituciones como lo son el Ejército para un tema como es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Si el Ejército está en la calle, es una decisión presidencial de quien hoy gobierna este país, pero debería de ir acompañada de un sistema, de una estrategia transversal, de una estrategia de inteligencia que le permita ir sustituyendo la presencia del Ejército, que tiene otras funciones constitucionales, de salvaguarda de la soberanía de nuestro país, para irse atendiendo por las fuerzas federales, por los cuerpos de seguridad articulados en el ámbito municipal, en los ámbitos estatales y los ámbitos federales. Lo fundamental son los compromisos sociales que Enrique Peña tiene en aspectos de educación, de salud, el campo, las mujeres, los jóvenes fundamentalmente, el llamado a la conciliación, a la paz, a que si bien entendemos que en este país no hay unanimidades de criterios, lo importante es que se respete la voluntad de los mexicanos, y ese es el llamado que hace Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto